El programa fue un breve resumen a mediados de la locura de los reality shows De la década del 2000, este programa duró 6 temporadas durante 3 años en MTV antes de terminar en 2007 Tomó los autos de los concursantes y agregó modificaciones salvajes que a menudo no tenían derecho a estar en un automóvil Y está de vuelta en Netflix pero con un nuevo nombre Resurrected Rides llegará al servicio de transmisión el 24 de julio con 8 episodios El comediante y actor Chris Redd será anfitrión con un equipo de mecánicos de próximo nivel Los cuales prometen transformaciones nunca antes vistas El espectáculo canalizará el espíritu y el conocimiento de lo original Según el productor ejecutivo Rick Hurwitz, quien produjo Pink My Right hace 20 años Ari Choft, otro productor ejecutivo que anteriormente trabajó con Hurwitz en la carrera original Dijo que la nueva iteración es un espectáculo aspiracional y de cumplimiento de deseos Veremos fuentes de chocolate, mesas de billar, exprimidores, terrarios, jacuzzis, entre otros En una nueva cosecha de vehículos Exhibit organizó el espectáculo original con trabajos de restauración y modificación Realizados por West Coast Customs Que más tarde fue reemplazado por Galpin Auto en la temporada 5 Tendremos que esperar a un trailer para ver si el nuevo espectáculo es tan salvaje como el original Pink My Right tomó algunos autos de aspecto áspero Y agregó sistemas de sonido, televisores y otros hardware innecesarios Solo para mostrar lo que era posible Pero solo porque puedas, no significa que debas hacerlo Con suerte, este programa estará un poco más fundamentado Pero Netflix lo enumera como humoroso Así que ya veremos Hasta aquí el video de hoy Déjame en los comentarios qué opinas tú Si te gustó por favor dale like, compártelo, suscríbete Activa la campanita Y no te olvides de seguirme en mis demás redes sociales Gracias y hasta la próxima